Buenas noches Buenas noches, bienvenida Nati Gracias Bienvenido Oscar Buenas noches, Paola Buenas noches, ¿qué tal, cómo estás? Un gusto, bien contenta, gracias a Dios ya estamos llegando al final y lo bueno que todo el grupo ha sido excelente Ay, qué bueno Bueno, han trabajado Buenas noches, bienvenida Buenas noches Buenas noches ¿Consultarles? ¿Ya pudieron descargar su diploma? Sí, ya ya pude descargarlo Perfecto, perfecto Qué bueno Si alguien de ustedes no ha podido realizar no ha podido hacer eso todavía o le presenta algún problema a la plataforma entonces pueden escribir en el grupo para que sí me les puedan ayudar Así es que Bueno Hola, yo todavía no lo he terminado pero se puede todavía ahora, ¿verdad? Sí, sí, sí se puede, no se preocupe Ahora tenemos Perfecto para ponernos ahí ya listos arriba del 80% Entonces, ya cuando tenga la nota más alta y tenga todo finalizado descárguenlo Vamos a wycargar y controlarlo a este curso Buenas noches Buenas noches, bienvenido lo importante es que ya estamos aquí Carlos de Gobia, bienvenido también hoy si ya estoy compartiendo pantallita me indican por favor cuando puedan visualizarlo todo ya se puede ver, una pregunta ingeniero a donde se descarga el diploma permita miren, alguien de los que está aquí que ya lo descargo me indica por favor porque yo como estoy como un docente alguien se descarga donde está en progreso porque a mí me aparece en progreso su suscripción ruta de asistente usted está inscrito a un curso como asistente este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado su nombre Claudia Carolina Cruz Molina un comentario sobre eso sí, sí este al principio a todos creo que nos dio ese mensaje que ha leído la compañera sí porque también yo lo tenía y a medida uno va realizando los el progreso los laboratorios ahí se van mostrando unas barras como una estadística y al final ya cuando uno hace el examen final y ha completado todo el proceso de evaluación ahí sale que ya está listo el diploma que ya uno lo puede descargar en PDF a principio ¿verdad? buenas noches sí buenas noches bienvenido entonces esa porque al principio cuando así me salía ese mensaje también pero fue siempre se va a mantener pero esa medida que uno va haciendo los laboratorios y los va aprobando al final ya el mismo sistema pues refleja ahí el diploma y ya uno lo puede descargar para guardarlo como un archivo ok, perfecto muy bien, muchas gracias bueno, entonces lo va a encontrar aquí buenas noches a todos buenas noches Héctor, bienvenido lo importante es que ya estamos aquí ¿cuánto tiene de progreso usted en su plataforma? ya terminé al 100% a mí me preguntaba, disculpe ya lo terminé, incluso ya descargué el diploma perfecto, muy bien qué bueno entonces voy a pasar el reporte para que me verifiquen su estado y que me lo actualice en esa parte porque me dice que ya llegó al 100% entonces ya está al 100% porque ya no debe nada y automáticamente en esta parte de progreso como me mencionaban sus compañeros aquí es donde debería de aparecerles la parte para descargarles debe ser ahí algún problemita con el sistema yo lo voy a reportar al finalizar la clase y el día de mañana le voy a recordar también hoy en anuncio mandar el reporte para que ellos mañana lo revisen y si no, oye igual mañana voy a consultarle para que me le revisen su plataforma y ya pueda descargar solo tengo una pregunta como me acabo de incorporar pero en nuestro caso si ya tengo el diploma pues ahí sí ya me voy por finalizado en cuanto a la plataforma solo sería de completar las clases aquí virtuales correcto esa es la última clase ya con esto ya estamos hoy es la última clase hoy es la última clase hoy finalizamos y ya quedamos libres hasta el siguiente año primero Dios que ya se retomen ese es el último curso ya de este año gracias muy amable con gusto bueno si alguien más ya pasó el 80% o ya tiene el 100% y no me le aparece la parte de descargar el diploma deje su nombre por favor ahí en el grupo de WhatsApp yo voy a pasar el reporte y así me les puedan ayudar bueno gracias compañeros por el aporte por indicarnos ahí donde se encuentra dígame a mí igual me dio ese problema y lo que yo hice fue cerrar sesión y volver a abrirla vaya entonces tal vez es que el sistema necesite ese refresh bueno intente lo que menciona ella si es recesión y luego vuelva a abrirlo tal vez ya ahí ya se capturaron los datos se guardaron y ya me le aparece listo para descargar pero si no de igual manera yo paso el reporte para que me le activen porque ahí también ellos me le tienen que hacer algo o del sistema activarle la descarga o algo debe estar ahí malito bueno el último nuestra última sesión de este curso de intermedio vamos a trabajar con la modificación de los gráficos dinámicos como objetivo tenemos lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramienta de análisis de datos bueno también antes de iniciar recordarles que al finalizar la clase vamos a tomar una fotografía grupal y bueno para que nos quede ahí de recuerdo y se las voy a pasar ahí en el grupo de whatsapp para que así con tiempo les dije que este día teníamos que ponernos guapas guapos para la clase para la para el final de clase tomar la fotografía a ver a ver alguien menciona algo tranquilo bueno usted diga guapos guapas ya somos perfecto el objetivo entonces ya lo ya lo analizamos ya ya vemos que nosotros vamos a personalizar nuestros gráficos ahora los tipos de gráficos más comunes son columna barra línea y circular los gráficos de columna y barra estos funcionan bien para comparar diferentes conjuntos de datos uno contra otro los gráficos de línea y área son excelentes para mostrar tendencias a lo largo del tiempo por último los gráficos circulares muestran diferentes categorías como partes que uno todo modificar un gráfico dinámico al igual que con las tablas dinámicas hay cuatro áreas en el panel de campo de gráfico dinámico en los que se pueden agregar campos la apariencia del gráfico cambiará dependiendo del área en la que se coloquen los campos punto número uno arrastrar los campos dentro o fuera de las áreas del panel de tareas para cambiar los datos mostrados en el gráfico dinámico punto número dos cualquier cambio que se realiza en el gráfico dinámico también se aplica automáticamente a la tabla los valores de cada uno siempre coincidirán eso ya lo veíamos el día de ayer que nosotros estábamos modificando los datos en nuestro gráfico y los datos en nuestra tabla se actualizaban también vemos que en los campos del gráfico nosotros tenemos las mismas áreas que para la tabla los mismos campos tenemos un grupo aquí de filtros en este caso leyendas tenemos los ejes y tenemos los valores nosotros vamos arrastrando los campos en los diferentes lugares diferentes posiciones y así vemos cómo va quedando mejor nuestro gráfico el gráfico el gráfico aparece en la hoja de trabajo con la tabla dinámica y se podría modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla o de igual manera puedes filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico aquí tenemos en nuestra imagen tenemos aquí meses tenemos destino hacemos clic sobre él y mediante esa parte nosotros podemos seleccionar en este caso de destino las ciudades que nosotros queremos visualizar y aquí en meses si nosotros queremos ver solo a febrero entonces le aplicamos el chequecito solo a febrero y solo vamos a ver la información que corresponde a esa meta vamos a visualizar ya lo que es el video para luego quedarnos con los ejercicios y voy a conectar mi camarita para que me interfiera con la reproducción del video hola bienvenido a tu clase de Excel Intermedio te saluda Elizabeth Guillén este día continuamos trabajando con los gráficos dinámicos como ya lo recordarás en la clase anterior elaboramos algunos tipos de gráficos dinámicos en base a las tablas dinámicas que habíamos creado a continuación vamos a ver algunas de las opciones que nos muestran las pestañas análisis de gráfico dinámico diseño y formato recuerda que estas pestañas se mostrarán en la ventana de Excel siempre y cuando estés trabajando con el gráfico dinámico vamos a ver algunas opciones que contiene la pestaña análisis de gráfico como su nombre lo indica estas opciones hacen referencia a lo que es un mejor análisis del gráfico por ejemplo el ícono de segmentación de datos que son la segmentación de datos no es más que otra manera de analizar los campos que contiene el gráfico dinámico como por ejemplo si activo el campo departamento y el campo sucursal me va a activar dos pequeños rectángulos en los cuales mostrará las opciones de departamento y de sucursal esta segmentación se utiliza en caso que en el gráfico dinámico no logres apreciar cada uno de los datos que contiene por ejemplo las sucursales nos las muestra esta tabla de segmentación Vespucio Sur Oeste Norte Las Condes Arauco en el caso de los departamentos también me muestra cuáles están disponibles en dicha empresa Para eliminar la segmentación que hayas activado basta con que hagas clic derecho sobre su recuadro y clic en la opción Quitar Campo porque recuerda que la segmentación se hace por cada uno de los campos que has activado de la tabla dinámica Continuamos con otra de las opciones de la pestaña Análisis de Gráfico por ejemplo mover el gráfico Una vez que tenemos el gráfico elaborado si deseas moverlo a una nueva hoja de cálculo o colocarlo como objeto en la hoja donde ya se encuentra la tabla dinámica En este caso no voy a elaborar ninguna de estas opciones Continuaremos trabajando con el gráfico de esta manera Vamos a ver que nos dispone la opción Diseño En esta tenemos para cambiar lo que es la apariencia del gráfico Por ejemplo tenemos los diseños rápidos donde ya se muestran estilos de gráfico que contienen diferentes colores Voy a seleccionar este tipo de gráfico este estilo el cual dispone de un fondo negro y cada una de las columnas del gráfico están con el color azul Pero vamos a ver algo más importante que son los diseños rápidos de gráfico ¿Qué es lo que contienen estos diseños? Personalmente puedes elegir qué campos quieres que se muestre en el gráfico según cada uno de los diseños Por ejemplo el lugar a donde se muestran cada uno de sus elementos Cada tipo de gráfico dispone de diseños rápidos que son diferentes a los que tiene otro gráfico Ahí puedes ver cómo únicamente con seleccionar un diseño va cambiando el orden de los elementos de este gráfico Voy a elegir el diseño 6 Este ícono que se muestra al lado izquierdo de tu gráfico te va a permitir activar los elementos que contiene un gráfico En este caso son los ejes los títulos títulos del gráfico En este caso no tiene título de gráfico Es esta parte donde dice Total Ahí tendríamos que colocarle un nombre a este gráfico Las líneas de cuadrícula entre otros elementos Veamos otra forma de personalizar el gráfico a través de la pestaña Formato Tenemos los estilos de forma En los estilos de forma podemos elegir uno de estos diseños en donde podrás ver cómo cambia rápidamente el color del gráfico Si ninguno de estos diseños te gustan puedes personalizarlo en la opción relleno de forma donde encontrarás otros estilos e incluso puedes agregar una imagen de fondo Estas son algunas de las opciones de que podemos personalizar de los gráficos Estas son algunas de las formas de personalizar un gráfico Muchas gracias por tu atención prestada Con este tema hemos finalizado el curso de Excel Intermedio Muy bien voy a compartir ya lo que es nuestro libro de trabajo Me invitan por favor cuando ya puedan visualizar Ya se ve Muy bien Bueno nosotros vamos a continuar con el ejercicio de ayer Ayer creamos nuestros gráficos y este lo tenemos yo tengo algo ordenado y así ya no vamos a crear más gráficos con el otro ejercicio Vamos a continuar con esta tabla de países competidores disciplina y de puntaje Nos vamos aquí a la tabla dinámica 1 en donde tenemos el enunciado que es la suma de puntos por deportista y prueba Ya tenemos nuestra tabla dinámica y nuestro gráfico Les mencionaba en las clases anteriores que aquí es importante que nuestras tablas tengan un nombre para que en un futuro si nosotros necesitamos enlazar estas tablas se nos sea más fácil conocer a qué tabla necesitamos a su referencia En este caso como esta es la número 1 vamos a asignarle un nombre en base al nombre de la hoja para no crear mucha confusión más adelante le voy a colocar TD1 tabla dinámica 1 Ahora presiono enter y presiono enter en este caso nosotros aquí tenemos diferentes paletas de colores y podemos marcar una de ellas a este gráfico le vamos a colocar este tono paleta de colores 4 ya tiene permítame un estilo ahora vamos con los elementos del gráfico los elementos del gráfico los podemos encontrar al hacer clic sobre el gráfico aquí en un costado tenemos este botoncito verde que es una cruzita que se llama elementos de gráfico y también tenemos un pincelito en el cual nosotros encontramos los estilos del gráfico los estilos del gráfico tenemos estilo y color estos elementos que tenemos aquí a un costado también los podemos encontrar en la parte superior en la pestaña diseño en diseño vieron ya le cambiamos el color y aquí podemos escoger un estilo voy a escoger este estilo me carga muy bien se apoya me gustaría compartir nuevamente la pantalla porque pasó algo en el 6 es cierto Gracias. 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 Bueno, me dirijo nuevamente a la sección de diseño. En diseño me voy a la parte de estilos de diseño y vuelvo a seleccionar el estilo que les mencionaba que iba a asignar, que es el estilo número 3. Lo marco y de esa forma ya está aplicado, no sé si le va cargando bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ok. Gracias. Bueno, ya cambiamos lo que es el color y cambiamos lo que era el estilo. Esto lo podemos hacer de igual forma con nuestra tabla dinámica. Nos vamos a diseño y en diseño nosotros tenemos acá estilos de tabla dinámica y podemos seleccionar un estilo de estos, ya sea claro, medio o oscuro. Nos vamos a la tonalidad de oscuro para hacer un poco de juego con el estilo que tiene nuestro gráfico. diseño. Hemos asignado ese estilo. Ahora, vamos a dirigirnos aquí a la sección de diseño, aquí de gráfico dinámico. Nos vamos a la parte de diseño y en diseño hacemos clic sobre agregar elementos de gráfico. En él tenemos ejes. Entonces, aquí nosotros tenemos ejes en la parte horizontal y en el primario. Esos dos ya están activados. Entonces, lo vamos a mantener así. Título del gráfico también ya tenemos acá. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente modificarlo. El título, en mi caso, yo le voy a colocar el nombre del enunciado para hacerlo más rápido. Lo voy a copiar, me voy a ubicar acá en el título. En total, lo borro y voy a pegar. Ahora dice que este gráfico corresponde a la suma de puntos por deportistas y pruebas. Nos vamos nuevamente a la parte de diseño y en diseño nos vamos a elementos del gráfico. Y acá, al igual que en un gráfico normal, nosotros podemos ir modificando toda esta parte. Vean. Título del gráfico. En este caso, aquí dice encima del gráfico. Etiquetas de datos. Aquí no tiene ninguna etiqueta. Pero si yo me paso, paso el puntero aquí donde dice el centro, Vean que a cada columnita, en cada columnita ya aparece la cantidad de puntos que cada uno de esos deportistas ha alcanzado. Aquí yo solamente voy a escoger la posición que quiero que tenga. Bien. Vamos a dejar esta que se llama extremo externo. Vamos a aplicar esto. Si no lo queremos realizar aquí manualmente, cada uno de esos elementos, podemos desplazarnos aquí donde dice diseño rápido. Y en diseño rápido, nosotros pasamos el puntero y marcamos el diseño que más nos convenga. Vean. Y nosotros vamos a respetar lo que hicimos de forma manual. Y vamos a dejar las etiquetas en la parte superior, en la parte externa. A cada elemento. Ahora, lo que vamos a hacer. Nos vamos a análisis de gráfico dinámico. Y en esta parte nosotros tenemos un grupo que se llama filtrar. Filtrar. Aquí tenemos los diferentes filtros y tenemos los botones de insertar segmentación de datos. Vamos a hacer clic sobre él. Y en esta parte me aparecen los campos de mi tabla. En mi tabla yo tengo país, competidor, disciplina y puntaje. Entonces, yo voy a llamar aquí a los campos para que así el filtro se me sea mucho más fácil al aplicarlo. Si yo quiero estar filtrando por país, entonces voy a aplicar solamente ese chequecito y luego hago clic en aceptar. Y vean que se me agregó esta segmentación. Lo voy a pasar aquí. También lo puedo hacer más pequeñito, ¿no? Pero aquí no se visualiza bien. Lo que voy a hacer es mover el gráfico hacia abajo. Y esa segmentación la voy a colocar aquí en la parte superior. Y necesito mover un poquito más abajo el gráfico. De esta manera, si yo necesito filtrarlos por el país de Chile, vean, hago clic en Chile. Y ahora, mi gráfico dinámico. Ya me está mostrando solamente los puntos que cada uno de esos deportistas ha alcanzado en las diferentes pruebas. Vean. Aquí me dice que Pablo G. Y Pablo y Tomás son los únicos dos deportistas para el país de Chile. Vean. Como mi filtro lo estoy aplicando por país, en este caso, yo marqué a Chile, tengo que para este país, Chile, hay dos personas que están representando a este país. y lo podemos visualizar aquí en mi tabla también, vean, aquí tenemos a Pablo y tenemos a Tomás Pablo en 100 metros alcanzó 9 puntos, vemos acá, nos ubicamos en esta parte inferior aquí dice Pablo y Pablo para los 100 metros vean, aquí está la columna de él y tengo el puntaje de 9 aquí la viñetita me está diciendo que él alcanzó 9 puntos si yo aumento el zoom hacia mi gráfico vean vean o si, aquí tenemos los 100 metros y vemos que mi barrita no está tocando al número 10 entonces, si yo no tuviese aquí mis etiquetas yo lo que hago es trazar una línea imaginaria y ver imaginarme que probablemente el número de puntos que él ha alcanzado es 9 entonces, gracias a estas etiquetas a esta viñeta yo tengo bien definido cuántos puntos alcanzó él ahora bien si yo necesito aquí agregar otra segmentación me voy aquí a mi gráfico en análisis de gráfico hago clic en insertar segmentación y ahora yo le voy a decir que quiero una segmentación para el competidor quiero agregarlo entonces hago clic en aceptar y de esa forma aquí tengo mi siguiente segmentación y vean que él está respetando el filtro que yo mantuve para país y para país yo le dije que me mostrara a Chile entonces en competidor pueden observar que están resaltadas están resaltados los nombres de Pablo y de Tomás que son los únicos dos profesionales que están representando a este país los únicos dos deportistas ahora ¿cómo hago para borrar esos filtros? mire aquí tenemos este embudito y tenemos una X hago clic en la X y de esa forma ahora ya mi gráfico se alimenta con todos los datos y me muestra a todos los competidores ahora bien si yo quiero hacer clic aquí sobre Diego y quiero ver solamente los datos de él mire ¿de qué país es Diego? mire Ecuador ah no Uruguay Uruguay muy bien entonces vemos que cae en la segmentación él nos da rapidito el dato le di clic a Diego ah Diego es de Uruguay entonces vemos cuántos puntos alcanzó Diego en 100 metros él alcanzó 12 en 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 las mancuernas cuántos puntos obtuvo 13 ¿dónde visualizó eso? ¿en el gráfico o en la tabla? en el gráfico muy bien entonces vemos que si nosotros acá revisamos el gráfico ahí nos dice 13 vemos nuestra tabla dinámica si nos estamos basando en él también nos va a mostrar los mismos valores vemos cambiamos ahora si yo quiero que me muestre a dos competidores voy a hacer clic en esta parte donde dice selección múltiple vean ahorita solo tengo a Alex voy a darle clic ahí en selección múltiple ahora yo quiero ver a Esteban hago clic y ahora sí me mantiene a Alex y a Esteban en este extremo tengo a Alex y en este otro lado me ubica a Esteban y en este caso los dos sin querer le pegué y los dos corresponden a Ecuador aquí está Ecuador ahora vamos a ver Guillermo Guillermo ya es de Argentina mire aquí en país él me está marcando que ya se me agrega Argentina y Ecuador y mi tabla dinámica también se va actualizando ahora vamos a personalizar dejar de comparir muy bien vamos a personalizar esta parte de la segmentación de datos para ello puedo hacerlas una a una o también las dos al mismo tiempo vamos a marcar las dos para marcar las dos primero seleccionamos una luego presionamos el control lo mantenemos presionado y seleccionamos la siguiente segmentación luego nos vamos a la pestaña de segmentación y en ella nos vamos a la parte donde dice estilo de segmentación de datos y aquí tenemos los estilos claros y los estilos oscuros y respetando el tono que llevamos de nuestro gráfico y de nuestra tabla dinámica asigné ese mismo tono oscuro y eso lo estaríamos realizando para cada uno de estos gráficos vamos a repetir esto no sé si alguien hasta este momento tiene alguna preguntita no no muy bien entonces antes de pasar a otra cosita otra tenita vamos a cambiar aquí la posición de nuestro gráfico nosotros para cambiar la posición aquí tenemos bueno seleccionamos el gráfico y nos vamos a la parte que se llama diseño en diseño nosotros tenemos un grupo que se llama ubicación en ubicación hacemos clic sobre él y me aparece la siguiente ventanita si yo quiero mandar este gráfico a una nueva hoja entonces hago clic acá donde dice hoja nueva y me habilita esa sección que dice gráfico uno en este caso yo voy a modificar eso y le voy a colocar gráfico dinámico uno de esa forma se va a crear una hoja que se llama gráfico dinámico uno ahora simplemente vamos a hacer clic en aceptar me crea una hoja y me manda mi gráfico a él solito sin ninguna tabla ninguna tabla dinámica ahora bien ¿cómo podría hacer para mandar mi gráfico a su posición inicial a la hoja que se llama tabla dinámica uno td1 una consulta en ese gráfico que se ha creado en una hoja aparte solamente se puede visualizar o también se puede modificar o no sé si es porque no veo celdas alrededor solamente sería el gráfico sí vaya ahorita yo lo sí solamente está el muy gráfico no hay más celdas porque aquí solamente se está resaltando a él él es el objeto principal entonces si nosotros queremos modificarlo vamos a seleccionarlo vamos a dar clic sobre él y al momento de hacer eso ahora sí ya me aparecen aquí el signo más que se llama elementos de gráfico y el pincelito que tiene los estilos si yo aquí le quiero cambiar el color el estilo simplemente selecciono el estilo si quiero seleccionar cambiar algo más me voy acá a diseño si le quiero cambiar hoy el color ya no quiero que sea ese tono verde voy a dejarle ese tono azul lo podemos hacer incluso si yo quiero cambiar el tipo de gráfico si yo siento que este gráfico no me está representando bien los datos me me a dirigir a este grupo que se llama tipo y hago clic en el botón cambiar tipo de gráfico hago clic sobre él y me aparece la ventanita tal cual como cuando empiezo a crear ahora yo le voy a decir que yo quiero un gráfico circular solamente por ejemplo y luego hago clic en aceptar aquí ya me creo mi gráfico pero este estilo que tiene siento que tal vez no me está ayudando mucho entonces me voy a dirigir a la pestaña de estilos y en estilos aquí yo puedo marcar uno de esto vamos a dejar ahora bien vamos a multiplicar vamos a modificar perdón la parte aquí de los filtros vean en competidor aquí yo tengo a Alex y a Guillermo y a Esteban él está respetando el filtro que yo tenía en la posición anterior en la ubicación anterior donde él estaba en este caso nosotros le vamos a decir que hoy queremos ver a todos los participantes vamos a ver qué pasa vean cómo queda este gráfico yo creo que de verlo ya no sé ya no sé si estoy viendo bien o qué los colores la forma en cómo se han ubicado aquí las etiquetas de los datos vean si yo les presento este dato este gráfico y me pongo a explicar acá ustedes van a entender qué es lo que quiero mostrar se da a entender el se ve confuso entonces este tipo de gráfico no va con los datos que nosotros tenemos recordemos que cuando estamos comparando entonces podemos utilizar uno de barra o uno de columna entonces me voy acá nuevamente a cambiar tipo de gráfico y ahora puedo decirle que quiero uno de barra o uno de columna aquí solamente lo único que va a cambiar es la posición bueno vamos a dejar este en columnas y a otro le vamos a cambiar a barra y por último hacemos clic en aceptar así vemos que lo hemos modificado tal cual ahora si yo ya no necesito mi gráfico aquí yo quiero mandarlo a su lugar de origen porque veamos vámonos a la hoja que se llama tabla dinámica uno aquí teníamos el gráfico y el gráfico ya desapareció ya no se encuentra en ningún lugar aquí de mi hoja solo tengo la tabla y la segmentación de datos vean cambié a brasil hoy la segmentación la estoy haciendo por brasil ya cambió mi gráfico perdón mi tabla dinámica veamos mi gráfico vean él todavía sigue respondiendo a la segmentación que yo tengo en otra página en otra hoja porque ellos están vinculados si yo le digo ahora que quiero a Colombia vean ya cambió mi gráfica ahora me dice que en Colombia yo tengo dos competidores veamos el gráfico dinámico Carlos y Faustino son estos dos que me aparecen aquí en mi segmentación entonces comprobamos que en efecto mi gráfico está anclado a los datos que yo tengo aquí en mi hoja que se llama tabla dinámica uno entonces ahora me ayudan a mover este gráfico a su posición inicial como puedo hacer para para llevármelo ahí hola hola como hice para moverlo para acá bueno lo principal sería alguien va a ayudarme ajá vamos sobre el diseño diseño y luego de ahí a mover y mover gráfico muy bien ahora que sigue después ahí escogemos si lo queremos poner en una hoja nueva y si no lo podemos lo podemos coger objeto en ajá indicarle a cuándo o dónde lo queremos a qué a qué hojita muy bien entonces aquí tenemos objeto en hacemos clic en esa pestañita y vean que me aparecen las hojas entonces este gráfico correspondía a la hoja tabla dinámica 1 entonces marco esa hoja y ahora clic en aceptar y ya tengo acá mi gráfico qué pasó con la hoja anterior cómo se llamaba la hoja donde lo moví donde lo había movido gráfico dinámico 1 qué pasó ya no se encuentra la hoja verdad y vemos que ya tenemos ahorita sólo tenemos gráficos dinámicos que es la tabla original la tabla dinámica 4 la 3 la 2 y la tabla dinámica 1 entonces esa hoja desapareció y ahora mi gráfico ya se encuentra en su lugar de origen alguna pregunta hasta este momento preguntitas no perfecto entonces si no hay preguntas vamos a avanzar un poco y vamos a crear una dashboard alguien de ustedes ya ha creado una no perfecto entonces vamos a trabajar esto vamos a continuar modificando nuestros gráficos vean para que la creación de las dashboards ya cuando creemos eso sea mucho más fácil a ver a este gráfico lo que le vamos a agregar aquí es el título le voy a agregar los títulos títulos de gráfico hago clic en título de gráfico y ahora para avanzar a este gráfico yo le voy a colocar este nombre el nombre que tengo en el enunciado copio me voy a título de gráfico y lo pego lo siguiente sería aquí asignarle un nombre a mi gráfico este se va a llamar gráfico dinámico ese es el 2 gráfico dinámico 2 presiono enter y así mismo a mi tabla le voy a asignar el nombre td2 para no perdernos me dirijo a mi gráfico número 3 hago lo mismo le voy a insertar un título y copiar el enunciado copiar le voy aquí a elementos de gráfico y le digo a título de lg le marqué es título de gráfico suma de puntos este es el gráfico 3 entonces gráfico dinámico 3 gd3 y por último mi tabla dinámica le cambiaré el nombre también td3 por último este sí es el último a este le agrego nuevamente el título del gráfico y voy a copiar el enunciado de este gráfico copiar y pegar este se llama gráfico dinámico 4 y mi tabla es tabla dinámica 4 td4 ya estamos listo por último voy a crear una hoja una hoja nueva aquí le podemos colocar reporte y muevo mi hoja aquí al inicio antes de tabla dinámica 1 entonces en esta hoja en esta hoja nueva es donde yo voy a crear ya mi dashboard que voy a hacer mire me voy acá a mi tabla dinámica 1 a mi hoja 1 voy a seleccionar este este gráfico lo voy a cortar lo voy a quitar de aquí y voy a presionar control x primero lo selecciono y luego control x y me voy a reporte y lo pego aquí ya tengo mi primer gráfico voy a mi tabla dinámica 2 repite el mismo procedimiento lo selecciono y lo corto y me lo llevo aquí a mi reporte y lo pego aquí lo siguiente ya es solo estar modificando lo que son los tamaños de los gráficos vamos con el 3 lo selecciono lo corto y lo pego por acá tercero y el cuarto corto corto y lo pego vamos a pegarlo aquí ahora ya tengo mis cuatro gráficos lo que me resta es ubicarlos bien voy a tratar de reducirlo por acá por último lo que me falta sería sería tengo mis gráficos me voy acá a este gráfico este fue el primero que mandé y me ubico sobre él y me voy donde dice análisis de gráfico en análisis de gráfico yo voy a insertar lo que es la segmentación voy a marcar a país a competidor a disciplina y a puntaje en este momento me interesa tener los cuatro campos de mi tabla para poder filtrar vean que ya me aparecieron los voy a marcar de un solo para moverlo aquí está ahora los voy a ubicar aquí está borrar voy a borrar el filtro voy a tratar de aumentar aquí el zoom y ahora sí miren voy a filtrar aquí por país y voy a marcar a Chile vean que ya cambió el gráfico dinámico pero ojo ¿cambiaron todos? no no mira solamente está cambiando un gráfico dinámico que es lo que yo tengo que hacer para que todos los gráficos cambien la idea es que con estas segmentaciones si yo filtro por Brasil todos mis datos van a cambiar van a actualizarse en base a ese filtro que tengo que hacer entonces me voy a ubicar aquí en competidor y me voy a dirigir a segmentación no 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 perdón perdón conexión de informes así sí lo puedo hacer desde aquí también miren ya marqué aquí a a la segmentación de competidor miren ahora que me aparece aquí miren aquí tengo lo que son los nombres de mi tabla dinámica esta segmentación está anclada aquí a la tabla dinámica uno por eso toda la segmentación que yo realice solo se me cambia un gráfico entonces qué voy a hacer voy a conectar mi tabla dinámica dos mi tabla dinámica tres y mi tabla dinámica cuatro ahora hago clic en aceptar miren como competidor ya está modificado ya está anclado a las cuatro tablas mis cuatro gráficos se actualizan automáticamente ahora bien voy a voy a quitar el filtro a competidor y a país ahora si yo filtro por perú miren en este caso ya se percataron que solamente se me está actualizando el gráfico uno qué voy a hacer voy a repetir lo mismo me ubico sobre mi segmentación de país y me voy a dirigir aquí a la pestaña segmentación y en segmentación yo tengo conexiones de informe y vemos que él está conectado solo a la tabla dinámica uno entonces qué me hace falta conectarlo con la dos con la tres y con la cuatro y hago clic en aceptar ahora voy a hacer lo mismo con la disciplina porque la disciplina de igual forma vean solo está conectada con la tabla dinámica uno entonces dos tres cuatro por eso les mencionaba que es importante asignar un nombre a nuestra tabla dinámica a cada una de esta manera yo ya terminé de vincularlas y ahora sí ya estoy lista para segmentar para aplicar filtros miren si yo quiero ver los participantes por ejemplo que alcanzaron solamente tres puntos doy clic en el número tres y vean que ya todos mis datos se actualizaron en base a ese dato miren suma de puntos por deportistas en el gráfico uno todos estos deportistas Alberto Esteban Guillermo Pablo Patricio y Ricardo han alcanzado tres puntos ahora lo que podemos hacer pero aquí sería de analizar qué gráfico es el que podemos cambiarle su forma a este lo que vamos a hacer es cambiarlo permítame diseño cambiar tipo de gráfico le vamos a colocar uno de barra para que ya se vea diferente y veamos que esto funciona de igual manera aquí esto tal vez no nos está ayudando mucho pero bueno aquí la idea es que ustedes en base de los datos que tengan si necesitan tener un gráfico que sea de pastel vamos a cambiar este otro solo para prueba vamos a filtrar aquí por alberto nada más o bueno vamos a dejarle aquí filtrar todos aceptar y ahora borraré mi filtro y ahora le diré que solamente quiero ver alberto vean este es alberto f el competidor que yo he marcado y de esta forma creamos una dashboard que es lo que vamos a hacer primero nosotros vamos a asignar un nombre aquí a nuestras tablas dinámicas eso sería lo principal tabla dinámica y a nuestro gráfico también por seguridad y para llevar un orden aquí nombre de gráfico gráfico dinámico 4 y ahora miren yo voy modificando voy cambiando datos en mi segmentación y estos se van cambiando voy a borrar todos estos filtros y ya lo tengo quiero ver a los de Colombia aquí están miren a Colombia tengo en Colombia aquí tengo a Carlos y a Faustino aquí están las disciplinas los puntos que el promedio de puntos que ellos han alcanzado la suma de puntos por deportistas y prueba y aquí tengo la suma de puntos por país y prueba por eso también antes de pasar a esto yo les coloqué aquí a qué pertenece qué me está representando cada gráfico para no confundirme aquí y no saber quién es quién y recuerden al momento de relacionar las tablas si tienen más de una tabla entonces nos vamos a segmentación y aquí en conexiones hacemos lo vinculamos aplicamos el cheque a todas las tablas que se deben conectar para que ellos se actualicen y todos vayan respondiendo si tenemos más segmentaciones y aquí tenemos 10 tablas como segmentación entonces las 10 tablas las vamos a estar las 10 segmentaciones las vamos a estar vinculando con el número de tablas dinámicas que nosotros tengamos ahora aquí ya solamente sería de diseño miren colocar esto por ejemplo para que ya tenga más formato así de dashboard algo así me voy aquí al gráfico diseño en diseño perdón en formato me voy a contorno en contorno le digo sin contorno ahora en relleno de forma le digo sin relleno luego me ubico aquí en los títulos y le digo que eso quiero que sea un color blanco atendiendo al fondo negro que yo tengo me ubico aquí en las pestañitas en estas a ver acá voy a tratar de marcarlas todas para que todas tengan el color blanco y así se resalte bien miren ya está por último aquí ya me pasé pero bueno me voy acá a disciplina clic derecho me aparece me aparece no me está cargando esto aquí sí bueno solo restaría seguir seleccionando aquí estas partes para que todo el texto quede así resaltadito y ya lo por último irlo modificando cada cada uno de nuestros gráficos formato relleno sin contorno relleno de forma sin relleno y ahora sigue prueba le ponemos un colorcito blanco al texto selecciono esta parte blanco y aquí la parte inferior también que lo resalte y nos quedarían estos últimos dos por modificar vean modificamos nuestros segmentaciones y los gráficos ya cambian y aquí ya solo es cuestión de personalizar y cambiarlo terminar de quitarle el fondo para que esto ya se vea más bonito así es que lo principal lo básico se los expliqué cómo enlazar las segmentaciones a las tablas dinámicas eso ha sido todo de mi parte espero que les sirva bastante que ustedes lo puedan poner en práctica así es que alguna preguntita con la parte de la segmentación yo sé que ya nos pasamos bastantes minutos pero ya es lo último alguna pregunta con la segmentación de datos cómo vincularlos si no pues no se preocupe ahí solamente sería de repasar el video de verlo y irlo realizando nosotros paso a paso si no hay preguntas entonces bueno hasta aquí nos quedamos ha sido un gusto compartir con todos ustedes y pedirles que por favor activen su camarita para tomar la fotografía de grupo si gusta si no pues no hay ningún problema no la activen pero si sería bonito aquí ya conocernos el último día un gusto hoy sí Natalie Marlon Carlos Melvin Admin su nombre Natalie un gusto un gusto aquí Admin Admin alguien tiene Admin Francisco Wendy Moisés Héctor Kimberly William bueno entonces vamos a Miguel Cerritos Cerritos muy bien vamos a tomar ya la primer captura Patricia no sé si Héctor bueno sonrían pues aquí ya queda el recuerdo Patricia muy bien vamos la última perfecto muy bien muchas gracias por su participación por sus aportes y bueno ahí en WhatsApp les queda mi número si en algún momento ustedes creen que les puedo ayudar en algo con gusto ahí voy a tratar de apoyarles en lo que pueda gracias muy amables gracias 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 por todo muchas gracias bye